que nos acompañe a la conversación que vamos a tener a continuación en hora pico porque como decíamos empezando este programa hoy estamos recordando a tres grandes hombres que le hacen mucha falta a nuestro país, 30 años sin galán, increíble como pasa el tiempo pero como sigue viva la memoria de este hombre que todavía recordamos a través de sus discursos a través de sus palabras y a través de esa esperanza de un país distinto que a veces sentimos que se nos escapó de las manos y que lamentamos profundamente pero la idea es celebrar la vida y celebrarla a través de la música en un concierto que seguramente va a ser bellísimo y tenemos para que nos cuente todos los detalles a Claudio Galán hijo de Luis Carlos, bienvenido, ¿cómo le va Claudio? Isabel, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Carlos, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido Además el hijo que físicamente es más parecido y eso siempre yo sé que se lo resaltan y es bastante impactante, ¿verdad Claudio? Sí, bueno, tengo creo que el privilegio de poder recibir ese cariño de mucha gente que todavía le tiene a mi papá y que me lo transmite cuando me veía a veces se recuerda por el parecido físico 30 años sin Luis Carlos Galán y decíamos es una herida que todavía sigue viva en muchos colombianos pero también su memoria no se apaga, su memoria se alimenta cada año lo recordamos y este año principalmente ha sido considerado el año galán Bueno, sí, desde hace unos meses ya empezaron a trabajar un equipo con la Universidad Adriana la Fundación Luis Carlos Galán, algunos miembros de la familia, algunos amigos ex colaboradores de la vida política de mi papá y un equipo profesional para pensar en el homenaje, para pensar en transmitirle a las nuevas generaciones su mensaje para que conozcan a Luis Carlos Galán a través de actividades diferentes a las que siempre se han hecho que más que todo han sido actividades académicas en los aniversarios entonces en esta oportunidad el evento principal es un concierto sinfónico con artistas reconocidos que tienen trabajo en formato sinfónico que va a ser muy bonito y con imágenes, con videos también de mi papá recordando diferentes aspectos de su vida Pero además artistas muy nuestros, muy colombianos pero además de lugares también alejados de Colombia porque tenemos herencia de Timbiquí, tenemos a Yuri Buenaventura así que también es un concierto a la diversidad Así es, son artistas además que nos permiten transmitir mensajes que queremos relatar en este concierto Va a estar herencia de Timbiquí, como tú decías Yuri Buenaventura, César López, Maía, Natalia Bedoya Va a haber una canción muy bonita de un grupo venezolano de rock que se llama Aditus, que en los años 90 le escribió una canción a mi papá Y que se la ha dedicado a todos esos grandes líderes que han terminado sacrificados pero que han dejado un mensaje muy fuerte La canción se llama No te pueden apagar, es un rock y va a estar en versión sinfónica ¡Qué bello! ¿Qué música había su papá? ¿Qué le gustaba? Bueno, a él le gustaba mucho la música De pronto mi mamá pues tiene más detalles al respecto de los gustos musicales de mi papá de lo que compartían cuando jóvenes, cuando estaban en el tiempo cuando estaban de novios, cuando vivieron en Italia también Mi mamá escribió un libro que creo que es muy importante para la memoria de este país que se está presentando precisamente esta semana y hay muchos detalles sobre eso, sobre los gustos musicales de mi papá Sobre la vida más personal de su padre A él le gustaba a través de la música clásica poderse relajar de muchas preocupaciones y también inspirarse en sus discursos Grosito, pregunta Claudio, ¿cómo analiza usted la situación y lo que están viviendo los líderes políticos en Colombia y lo que ha venido sucediendo en Colombia en los últimos años? Bueno, yo creo que esto tristemente no es nuevo y yo creo que pienso mucho en lo que decía mi papá que intentó generar una conciencia en toda la sociedad, en todos los colombianos de que la tragedia que vivimos no podíamos ser ajenos y que teníamos que asumir una responsabilidad histórica Él trabajó muchísimo para permitir abrir espacios de participación a personas que no lo hacían a jóvenes, a regiones del país que estaban aisladas y no participaban y yo creo que, bueno, hoy en día con el tiempo ha habido cambios en ese sentido a pesar de que tenemos todavía unos retos enormes y hay cosas que no podemos ignorar y que tenemos que seguir trabajando Él también hablaba mucho de que cuando uno tiene una posición inconforme con ciertas cosas en la sociedad, en un estado en el espacio y en el escenario democrático tiene el espacio para poder emprender esa lucha de promover el cambio social de promover, digamos, cambios en la sociedad sin necesidad de usar la violencia y de apelar a la violencia nunca apeló a la violencia entonces, pues su mensaje fue siempre ese el rechazo de la violencia y que no seamos, no ignoremos esa realidad y el país no permita que eso siga pasando Y la memoria, mantener viva esa memoria entender nuestro pasado para no repetir lo que es tan importante y creo que por eso estos actos y este año va a ser definitivo para las nuevas generaciones pero también para las que lo vivimos para que sigamos recordando y no repitamos jamás ese pasado oscuro de tanta violencia en nuestro país La música va a ser entonces este momento maravilloso para recordar a Luis Carlos Galán pero también ahorita nos mencionaba ese libro y esta mañana yo oí a su madre en una entrevista hablando sobre él mismo y decían que ella tuvo guardadas una cantidad de memorias de fotos, de recuerdos que no había compartido hasta este momento cuando decide a través de un libro pues abrirlo, digamos que a todos los lectores que se animen a leer esas letras ¿Qué la motivó? ¿Cómo nació esa idea? Bueno, yo creo que su esencia como profesional, como persona ella es una de las periodistas yo creo de las periodistas más admiradas en Colombia ya hace pues mucho tiempo que no ejercía el periodismo pero yo creo que en este trabajo que fue un proyecto desde hace muchos años de contar su historia de contar cómo vivió esos hechos que tuvieron alguna significación importante para el país primero en su infancia cómo vivió su infancia al lado de mi abuelo de su padre que falleció tempranamente cuando ella tenía escasos 17 años en un accidente de automóvil y después cómo eso incidió sobre su vida cuáles fueron esos acontecimientos que impactaron su vida y que pronto le cambiaron los planes sin esperárselo primero con la muerte de mi abuelo y después cómo vivió su vida al lado de mi papá cómo compartió ese proyecto cómo fue importante en ese proyecto como consejera al lado de él y creo que además lo que tú decías cosas que no voy a compartir ni siquiera con nosotros yo me estoy leyendo el libro ya lo estoy terminando y estoy descubriendo muchas cosas muchos detalles a veces no es fácil recordar pero creo que su seriedad como periodista como investigadora está reflejada en ese trabajo en donde pues todos los detalles que da de cómo fue todo ese proceso creo que es muy importante para la memoria del país esta mañana ha sido una lectura maravillosa del momento en el que su padre le declara el amor su amor mientras el hombre estaba llegando a la luna o sea todo es demasiado especial sí, 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 sí muchos detalles muchas anécdotas tanto de la vida privada de la vida familiar como de la vida política y pública de mi papá ella decía hoy que ella supo que esa relación tenía futuro el momento en el que entendieron que se casaban por amor por supuesto pero que también se casaban para hacer política y para hacer un cambio en el país y ella se comprometió con ese proyecto de igual manera que su padre desde el principio sí, yo creo que eso fue algo muy importante yo creo que compartieron muchas cosas cuando se conocieron mi papá le habló mucho de sus ideas de sus proyectos de sus intenciones de trabajar por el país a través del escenario político y compartieron muchas cosas mi abuelo por ejemplo mi abuelo materno era uno de los liberales más pues más digamos tenía una una ideología liberal muy fuerte y solo quería que sus hijas se casaran con liberales pero bueno era en ese momento donde liberales y conservadores no podían juntarse mucho pero bueno digamos fue otra época fue una época diferente y precisamente mi papá logró acercar a personas de diferentes corrientes ideológicas pero que se identificaban con un proyecto serio juicioso con su compromiso con un mensaje coherente y siempre dentro de las instituciones rechazando la violencia y con esa esperanza que todos veían en él y que sentimos que se nos escapaba en el momento de su asesinato dicen que el tiempo todo lo cura son 30 años ya sin su padre ustedes ya sanaron esa herida sienten que ya perdonaron se sienten tranquilos o todavía hay un poco de dolor por su ausencia pues bueno yo creo que obviamente las heridas siempre siempre están ahí y con el tiempo las felicidades de la vida los momentos difíciles pues uno siempre siente un vacío me hubiera gustado pues compartir esto con él mis felicidades cuando nacieron mis hijas por ejemplo o los momentos difíciles también el apoyo de él y eso pues no se va a borrar pero pero uno siente que él está presente cada vez que lo recordamos mi hermano ahora en un conversatorio mencionaba la película Coco es una película muy bonita que a mis hijas les gusta mucho pero que pero que nos hace pensar en eso en que las personas que ya no están aquí pues siguen vivas mientras las recordemos el día que las olvidemos ahí si se van a morir para siempre entonces en ese sentido yo siento que mi papá no estando aquí físicamente está más vivo que nunca con el tiempo el duelo es difícil para cualquier para cualquier persona a un niño más a una para un niño nunca nunca tuvimos un proceso de terapia para poder superar eso pero creo que en eso fue fundamental el apoyo de mi mamá porque fue madre y padre a la vez y con su rigor con su seriedad pues nos sacó adelante y le debemos mucho a ella sí una mujer admirable pues este es el concierto entonces para celebrar la vida y ese sentimiento de amor por nuestra patria que nos trae siempre que pensamos en Galán es un concierto tan importante para nuestra memoria que se han juntado incluso competidores para apoyarlo para dar recursos para patrocinarlo y eso ha sido maravilloso un trabajo además en el que Claudio se puso vida y sombrero para sacarlo adelante así que lo felicitamos y es este 21 ¿verdad? sí este 21 y va a ser transmitido por vía streaming aquí en Canal Capital por supuesto estamos comprometidos para que ustedes también puedan disfrutar de esto que va a ser precioso un concierto sinfónico con artistas representativos de nuestra tierra de diferentes sonidos de diferentes matices todos honrando la vida de Galán y con esto hemos llegado al final de hora pico gracias Claudio por estar con nosotros Isabel muchas gracias Carlos muchas gracias gracias quedamos entonces muy pendientes y ya les daremos más información para que se conecten para ver este concierto y bueno vamos a despedirnos con nosotros